...ha logrado un gran peculiaque, una nación y no solo la influencia del país de América Latina, sino todo el mundo. El cacilier Marcelo Ebrard es un hombre con una característica muy peculiar y que si bien es cierto que está entre los aspirantes para la candidatura para suceder al presidente Andrés Manuel López Obrador, nosotros creemos y tenemos la plena convicción que es el hombre más completo y no solo es un aspirante, sino es el que creo le conviene a nuestro país para que él sea el sucesor de quien ha hecho las cosas hasta este momento muy bien para muchos y aunque para algunos no bien y me refiero a los neoliberales, ellos nunca van a estar de acuerdo con nosotros pero Marcelo Ebrard es el hombre indicado, es el hombre que conviene para dirigir a nuestro país en los años venideros. Y remando diciendo que la izquierda es quien abandera este proyecto. Han llegado algunos comentarios señalando, afirmando que el canciller Marcelo Ebrard es priista. Quiero precisar que no es priista, es morelista y que siempre se ha mantenido en la izquierda y que seguirá en la izquierda. Y es por eso que estamos nosotros encabezando este proyecto para llevarlo a la presidencia de la república cuando sea el momento. Muchas gracias. Muchas compañeros que están sumados a este gran trabajo en favor de nuestra propuesta, el compañero Marcelo Ebrard. Por eso yo estoy seguro que aquí en Cicuacateco no nos equivocamos. Aquí en Cicuacateco estamos muy seguros de lo que queremos. Y yo soy seguro que los afuatenses quieren a Marcelo Ebrard para el presidente de la república. ¡Viva Montenegro! ¡Viva Montenegro! Por eso yo los vengo a invitar a que ustedes no se comprometan del día de hoy. Analicen quién es la persona con más capacidad que nos pueda representar en el país. Y se van a dar cuenta que la persona con más capacidad, con más relaciones, se llama Marcelo Ebrard. Seguramente, en un mes, mes y medio, dos meses, nos vamos a ver aquí en Cicuacateco. Y espero que ya hayan leído, que hayan visto, y se van a dar cuenta ustedes que la mejor persona para esto se llama Marcelo Ebrard. Que tengan muy buenas tardes y que Dios nos bendiga a todos. Muchas gracias. ¡Aplausos! Es una identidad que nos convoca a unirnos en este camino. Es un camino que para nosotros no es fácil, sin embargo, tenemos un referente a nivel nacional que es el canciller Marcelo Ebrard, que es un hombre con una identidad propia, una luz propia, que es una estrella propia, y que si bien es un producto que se vende solo, pero también necesitamos ayudar. Pero también algo importante, estamos construyendo el camino, un camino que nos lleve a un punto de identidad con el nombre, que también fue un papel importante, que se llama el senador Ebrard, para el que yo pido un apoyo incondicional. El doctor Luis Walton es un hombre preparado, es un hombre que tiene una capacidad extraordinaria, no es un hombre ordinario, es un hombre extraordinario. Y cuando un hombre extraordinario se junta también con ustedes, pues, el camino es más fácil. Al lado de él está con nosotros el profesor Hilario Ruiz, un hombre que estuvo al frente del magisterio a nivel estatal y que vivió con diferentes ideales, con diferentes líderes. Dentro del magisterio hay hombres comprometidos, muy informados, muy tenaces para luchar. Y cuando tiene un líder de la capacidad del maestro Hilario, pues, también tiene resultados. El maestro Hilario es un hombre que está en el equipo del senador Luis Walton, que está dando resultados y que estoy seguro, vamos a llegar a los objetivos que es, posesionar lo que hacía Marcelo Ebrard y hacerlo presidente de la República. Y es lo demás, no necesito decírselo, sabemos que el senador Walton es amigo directo, del canciller Marcelo Ebrard. Históricamente, tendríamos a un presidente que no es solo Miradán Guerrero, porque usted es un estado luchador de izquierda. Guerrero es uno de los estados que más votos le da a la izquierda. Es un estado que tiene más identidad con la izquierda. Es un estado sufrido, donde han muerto líderes, activistas, hombres decentes, políticos decentes y ciudadanos comunes, por la lucha de la izquierda. Y Marcelo Ebrard no solo es el personaje indicado, sino es el hombre que le conviene a México. Por eso estamos en uno, que debe ser el presidente de la República aproximadamente. Muchas gracias. Doctor Jorge Capucan, muchas gracias. Hilario Martiru Sintera. Andrés Manzano se nos gusta también, Calino Naga, El Instagram de Palo Nava, Chuy López, y que a la gente ya lo dije y los demás que me desculpen aquí nos vamos México tiene muchos problemas entonces yo les puedo insistir ustedes analicen, vean aquí nos vamos a tener miedo y ojalá nos puedan ayudar el mejor proyecto que haya la persona con la mejor información la persona con mayor capacidad se llama que tenga muy buen día y que Dios nos ayude también es importante que tengamos que organizarnos para poder ayudarle y lograr el objetivo de la candidatura está aquí con nosotros el licenciado Luis Walton quien es el encargado del proyecto a nivel estatal y está aquí con nosotros el profesor Hilario Ruiz quien es el coordinador de la Costa Grande para el mismo proyecto y también les quiero decir que Marcelo Ebrat viene caminando con Andrés Manuel López Obrador hace más de 22 años cuando Marcelo cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador estaba compitiendo para jefe de gobierno del Distrito Federal también 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 Marcelo Ebrat estaba compitiendo para jefe de gobierno y en esa época pues no es como ahora que ganó con 30 millones de votos no estaba muy competitivo y ya cuando se acercaba a la época de la elección Marcelo Ebrat declinó a favor de él para que pudiera llegar a jefe de gobierno posteriormente bueno Marcelo Ebrat fue jefe de gobierno del Distrito Federal y todos los programas sociales que dejó Andrés Manuel no solamente no los quitó sino todos los programas los mejoró con esto les quiero decir que ha venido caminando durante todo ese tiempo ha venido caminando de la mano con él yo voy con Marcelo Ebrat yo voy con Marcelo Ebrat porque tiene una trayectoria muy buena ¡Gracias! ¡Gracias!